Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que te hice daño por eso te perdón, hablaba no te escuchaba Desnudo era que me gustabas vos Se llegó el momento y solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me daban tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerta como si nada Entre Amazonas más naufragada Mientras me daban tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerta como si nada Entre Amazonas más naufragada Y aquí llegó la adictiva cumbia Y aquellos días que bien los recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tu me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otra cuando no estaba De eso me arrepiento Soy un idiota mi papel fue lastimarte Pero hoy me arrepiento Porque cuando volvía yo era muy tarde Se llegó el momento y solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me daban tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerta como si nada Entre Amazonas más naufragada Mientras me daban tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerta como si nada Entre Amazonas más naufragada Iba por cada puerta como si nada Yle un marinerosterdam Yo era un� Y alguien que tenía un granسم Y yo era un marinero muro Y yo era un ájoy Y yo era un tan querido Y yo era un marinero Y yo era un marinero Y yo Y yo era un caricato Y yo era un оружivo Y yo era un alde Y yo era un amու Y yo era un á Shiva Y yo era un á 분들이 Gracias por ver el video.